Bueno, es un proyecto que presenté junto a mis colegas diputadas socialistas en la Cámara para brindar una nueva alternativa y posibilidad de abordaje de situaciones de violencia de género que atravesan muchas mujeres en la provincia de Santa Fe. Nosotros entendemos que en los últimos años, propio del movimiento de mujeres que se ha dado en Argentina, que ha crecido mucho, que ha tenido un fuerte impacto y que también de alguna u otra forma se está gestando un cambio cultural en ese sentido, creemos que el Estado ha ido implementando mecanismos para poder abordar la violencia de género, pero que es un buen momento también para preguntarnos después de algunos años de empezar a implementar algunos mecanismos, algunas herramientas y algunos protocolos de actuación ante esas circunstancias, si esas actuaciones y si esa forma de abordarlos desde el Estado es realmente eficiente para las mujeres que son víctimas de violencia. Nosotros creemos que, nosotros desde el bloque socialista, creemos que hay mucho por mejorar y por cambiar todavía la forma en la que damos respuesta a las mujeres que han sido víctimas de violencia y en particular partimos de un diagnóstico que tiene que ver con la situación que las mujeres atraviesan en los hechos cuando son víctimas y lo que les va pasando en todo el circuito y el camino que tienen que hacer para una denuncia o para un proceso. Tomamos como puntapié de nuestro proyecto un análisis que hizo hace unos años la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe que luego plasmó en un libro que se llama La Ruta Crítica y este libro analiza, tomando testimonios de distintas mujeres que han sido víctimas de situaciones de violencia por parte de sus parejas o exparejas en la provincia de Santa Fe, va tomando sus testimonios y va teniendo conclusiones bastante contundentes, entre ellas, por ejemplo, el hecho de que una mujer en promedio recorre 7 instituciones para poder tener una respuesta cuando sufre violencia son más de 15 en las grandes ciudades las instituciones que recorre pero en promedio una mujer recorre por lo menos 7 y asiste 17 veces a una institución distinta. Esto para nosotros es un proceso súper engorroso y complejo para una mujer que obviamente cuando está expuesta a la situación de violencia está expuesta a que corra riesgo su vida, la de sus hijos o de sus hijas y ni hablar los gastos económicos, el desgaste, la angustia y el dolor que producen estas situaciones, ¿no? Claro, y además llegar a tiempo, ¿no? Porque muchas veces en esta ruta crítica que vos mencionás, lamentablemente se termina en un femicidio y uno después cuando está el femicidio ya dice, bueno, pero había hecho las denuncias, estaba haciendo, digamos, todas las cuestiones que se le decían y a veces se demora tanto tiempo en el trayecto, en este camino, que se llega tarde, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, hay algunos datos interesantes del observatorio ahora que sí nos ven a nivel nacional que habla de los 135 femicidios que hubo hasta principios de julio. Ahora tenemos que sumar la cifra, los tres femicidios recientes en nuestra provincia, el de Rocío en Reconquista, el de Julieta ayer en Beraberú y el de Gisela a Fiamaca en Santa Fe. Mujeres que en muchos casos terminan siendo víctimas de un femicidio, pero que en el 20% de los casos ya habían denunciado a la persona, ¿no? Exacto. Entonces, evidentemente, sí falta revisar todo lo que hacemos en la previa para que la mujer no termine víctima de un femicidio. Y en ese sentido, la ruta crítica que se denomina a este trayecto que la mujer tiene que hacer recorriendo un montón de instituciones, tocando un montón de puertas hasta que obtiene justicia o hasta que obtiene por lo menos la posibilidad de tener una denuncia y de saber qué hacer, para nosotros hay muchas cosas que mejorar. Para empezar, uno hoy, por ejemplo, ve que en la ciudad de Santa Fe en particular, que es donde yo soy, una mujer que va a hacer una denuncia a la comisaría, luego tiene que ir a la fiscalía a llevar esa denuncia para que le determinen una medida de distancia, para que le asignen un juez. Y los oficios que ese juez omite después lo tiene que llevar ella personalmente a la comisaría de su barrio, la comisaría del barrio del agresor. Es decir, tiene que ir al barrio donde el agresor la puede encontrar, donde él vive, donde transita, donde habita, exponiéndose a un montón de peligros y inseguridades, llevar ese oficio y después irse, por ejemplo, a la municipalidad para solicitar con ese oficio el botón antipánico. Todas esas cosas que la mujer hace sola, en un trayecto súper largo, corriendo un montón de riesgos subidas y su integridad física, para las otras deberían ser cosas que asuma el Estado. Creemos que, con ese espacio multipuertas, podríamos centralizar todos los organismos del Estado, de los tres poderes que hoy están interviniendo en diferentes etapas, para que actúen de manera coordinada y en un único lugar. Que la mujer ingresa a un espacio y se encuentre con un equipo de intervención general, donde no tenga que después ir a ver al médico, sino que el médico la atienda ahí, evalúe si hay riesgos, si hay lesiones, que pueda determinarse si ella quiere o no quiere hacer la denuncia y que todo el procedimiento que hoy hace la mujer sola lo pueda hacer ese equipo de intervención general. Y además planteamos también la posibilidad de que coordinemos de otra manera el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que hoy es un gran problema y una gran dificultad. Muchas veces las denuncias que se hacen en algunos ámbitos no terminan siendo válidas para la justicia, o como no hay una evaluación de los riesgos que corre la mujer, la fiscalía detectima las causas. Y todo eso sigue poniendo en una situación de mucha vulnerabilidad a las mujeres que han sido víctimas de violencia, seguramente durante mucho tiempo, porque una mujer que se anima a denunciar no es que lo está viviendo por primera vez. Lo han vivido reiteradas a veces en un montón de formas en las que la violencia se puede manifestar y que realmente llega a un nivel de cansancio, de hartazgo, de no poder más, de sentir que corre riesgo su vida y por eso tenemos una denuncia. Por eso planteamos este proyecto, que el objetivo es unificar en un único ámbito todos los poderes del Estado que intervienen en esto, con un protocolo de adopción coordinado y tratando de liberar a la mujer de la carga, de tener que hacer sola todo ese recorrido que en muchos casos termina siendo un recorrido que la lleva directamente a ser víctima o femicidio.